Virgen del Rosario de Chiquinquirá Este viernes 9 de julio, la Arquidiócesis de Barranquilla se une a la transmisión de la ceremonia de entronización de la imagen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en los jardines de Ciudad del Vaticano en el marco de su aniversario 102 como reina y patrona de Colombia. Virgen del Rosario de Chiquinquirá es una reina Desde las 11 de la mañana sigue la transmisión en vivo por las redes sociales de la Arquidiócesis de Barranquilla y nuestra emisora arquidiocesana FUNADE.FM Y que hoy tu padre pueda ser ejército y modelo de la fe Virgen del Rosario de Chiquinquirá Eres tu reina que nos guiará Nois tu reina como reina que nos guiará Y que hoy tu padre pueda ser ejército y王il lamín de contra